El Tribunal del Proceso Independentista catalán ha rechazado la petición de Oriol Junqueras de aplazar la sentencia hasta que hable el Tribunal de la Unión Europea. Los magistrados han explicado que la cuestión planteada sobre la inmunidad parlamentaria es un incidente autónomo que no condiciona el dictado de la sentencia. La Sala del Tribunal Supremo que ha juzgado el proceso independentista en Cataluña ha rechazado la petición del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha acusado por rebelión de aplazar el dictado de la sentencia hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad de este como eurodiputado. El Tribunal explica en un auto con fecha del pasado 3 de octubre que la cuestión planteada en julio afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal sin condicionar el contenido del pronunciamiento. Añaden que tampoco condiciona el dictado de la sentencia del proceso independentista hasta las consecuencias que pudieran originar la autorización o denegación del permiso penitenciario. Así los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal comparten la postura de la Fiscalía quien aseguró que dilatar la sentencia que se espera para los próximos días es un planteamiento ilógico y absurdo.